¡Buenos días, niñas! ¡Es hora de levantarse! ¡Buenos días, Naya! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Muchas felicidades! ¡Ay! ¡Qué sueño tengo, mami! ¡Venga, despierta! ¡Que es tu cumple! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Es mi cumple! ¡Es mi cumple! ¡Muchas gracias, mami! ¡Naya! ¡Muchas felicidades! ¡Un besito! ¡Hoy nos lo vamos a pasar genial! ¡Sí, Yupi! ¡Mira, Naya! ¡Aquí tengo tu primer regalo de cumpleaños! ¡Mira qué grande! ¡Hola! ¡Es enorme, mami! ¡Qué guay! ¡Ayúdame a abrirlo! A ver, cariño, que te ayudo. ¿Qué será, será? ¡Luego en la fiesta tienes más regalos, eh! ¡Hola! ¡Qué cumple tan guay! ¡Mira, cariño! ¡Un vestido de princesa! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Mami! ¡Mami! ¡Quiero ponérmelo! ¡Sí, Naya! ¡Espera que te lo pongas hoy! ¡Para que vayas vestida de princesita el día de tu cumple! ¡Bien! ¡Venga, que te lo saco de la caja y te viste! ¡Yupi! Toma, Naya, cariño. Aquí tengo el vestido. Póntelo y después te pongo yo los complementos. ¡Vale, mami! ¡Y mira, Alice! ¡Para ti tengo este vestido tan bonito! ¡Hola! ¡Es muy bonito, mami! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta ir de dama de honor! ¡Qué bien, cariño! ¡Venga, pues vestiros! ¡Oh, Alice! ¡La protagonista soy yo, que es mi cumple! ¡Tú no puedes ir con ese vestido! ¡Parece de princesita también! ¡Me ha dicho mamá que me lo ponga, Naya! ¡Hoy mando yo, que es mi cumple! ¡Espera que te traigo uno más chulo y ya lo verás! ¡Mira, Alice! ¡Ya tengo tu vestido! ¡Ponte este, que es perfecto para las fiestas! ¡Bueno, lo que tú digas, Naya! ¡Pero me gustaba este de dama de honor! ¡Oh! ¡Niñas, ya estáis vestidas! ¡Sí, mami! ¡Ya estamos! ¡Sí! ¡Pero, Alice! ¿Qué haces con el vestido de Papá Noel? ¡Me ha mandado Naya! ¡Naya! ¡Es que solo quiero ser yo princesita! ¡Naya, pero ella iba de dama de honor! ¡Ay! ¡Alice, estás muy guapa! ¡Pero eso es para las navidades! ¡Ahora no pega! ¡Ya, yo quiero el otro! ¡Venga, anda, póntelo! ¡Naya, estás preciosa de princesa! ¡Pero no puedes ser mala con tu hermana! ¡Tienes que portarte bien! ¡Oh, mami! ¡Ay! A ver, pon las manos, que te pongo los guantes. ¡Si tú llamas de protagonista, ¿no ves qué vestido te he comprado? ¡Sí, de una auténtica princesa! Bueno, pues deja que tu hermana también vaya guapa. ¡Vale! Y pórtate bien con ella. ¡Sí! Que la tienes que querer mucho, que es tu hermanita. ¡Vale, mami! ¡Ahora sí que estás guapa! A ver, cariño, que te pongo los zapatos. ¡Mira qué bonitos son! ¡Hala, tú ya estás! ¡Ali, ¿ya estás lista? ¡Sí, mami! ¡Ya me he puesto el vestido! ¡A ver! ¡Ay, sí estás preciosa! ¡También pareces una princesita! ¡Gracias, mami! ¡A ver, chicas! ¡Oh, estáis guapísimas! ¡Qué bonitas! Pues ahora, a celebrar el cumpleaños. Tenemos que esperar a que venga la princesa Cuca, que la hemos invitado. Y después, ¡fiesta! ¡Bien! ¡Hola! ¡Vaya fiesta, mami! ¡Qué guay! ¡Me alegro de que te guste, Naya! ¡Pero me falta lo mejor! ¡Mira! ¡Ya ha llegado la princesa Cuca! ¡Hola, Naya! ¡Muchas felicidades! ¡Aquí tengo tu regalo! ¡Ay, muchas gracias, Cuca! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ábrelo! ¡Venga, toma! ¡Oh, qué ilusión, Cuca! ¡Gracias, gracias! ¡Mami, ayúdame a abrirlo! Vale, cariño, a ver, que te ayudo. A ver, ¿qué te trajo Cuca? Muchas gracias por traerle un regalo, Cuca. De nada. ¡Hola! ¡Mira, Naya! ¡Es un cuento! Aventuras de princesas, de las princesas Disney, con lo que te gustan a ti, cariño. ¡Sí, mami, me encantan! ¡Mira, sale Aurora, Cenicienta y Rapunzel! ¡Qué bien! Esta noche, os lo leo antes de ir a dormir. ¡Hala, qué chulo! Cuca, muchas gracias por el regalo. ¡Nos encanta! ¡De nada! ¡Qué guay! Genial, chicas, venga, pues ahora, os dejo bailar un rato y luego traigo la tarta. Y el último regalo para Naya. Venga, chicas, que os pongo música. ¡A bailar! Alice, ¿tú me bailas? ¡Sí, ya bailo! ¡Mami, tenemos hambre! ¡Queremos la tarta! ¡Queremos la tarta! ¡Vale! ¡Ya te traigo la tarta! ¡Chupi! Niñas, tomad unas chocolatinas mientras voy por la tarta. ¡Mmm! ¡Qué rico el chocolate! Venga, no coméis más. Ya viene la tarta. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Venga, Naya, pienso un deseo y sopla la vela! ¡A ver, a ver, qué pienso! ¡Quiero un perrito! ¡Ya está, mami! ¡Venga, pues sopla! ¡Uy, que no puedo, mami! ¡Ay, qué poca fuerza! ¡Venga, sopla bien! ¡Bien! A ver, niños, venga, que os hago una foto. Decir patata. ¡Patata! ¡Naya! ¡Muchas felicidades! ¡Aquí tengo tu regalo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Un perrito, mamá! ¡Me encanta! ¡Pero no llores, cariño! ¡Toma, coge lo que es tuyo! ¡Mami, muchas gracias! ¡Era mi mayor ilusión! ¡Me alegro, cariño! ¡Pero tienes que cuidarlo bien, eh! ¡Es un cachorrito! ¡Es muy delicado que es un bebé! ¡Sí, sí! ¡Yo lo cuido, yo lo cuido! ¡Es una perrita! ¡Tienes que ponerle nombre! ¡Vale! ¡Lo voy a llamar... ¡Barbie! ¡Lo voy a llamar Barbie! ¡Vale, venga, me gusta! ¡Venga, pues sacala de la cestita! ¡Mami, mira cuántos besitos me ha dado! ¡Ya, ya, ya lo veo! ¡Ya te quiere, eh! ¡Sí! ¡Yo también te quiero mucho, Barbie! ¡Mario, déjame cogerla, por sí! ¡Yo quiero verla! ¡No, Alice, es mía! ¡Tú no sabes cuidarla, que eres muy pequeña! ¡Yo ya tengo tres años! ¡Así que no te la dejo! ¡Oh! ¡Pues vale! ¡Uy, qué mal huele! ¡Qué raro! ¡Huele muy mal! ¡Ay, qué asco! ¡Barbie se ha hecho popó! ¡Ay! Alice, te dejo jugar con Barbie, si quieres. ¡Toma, toda para ti! ¡Sí, claro que morro! ¡Ahora que está sucio! ¡Ahora no quiero! ¡Hala, por mala! ¡Sí, juega con ella! ¡Que no! ¡Que ahora no quiero! ¡Ay! ¡Me da asco! ¡Mami! ¿Qué pasa, niñas? Que estoy cortando la tarta. ¡Barbie se ha hecho popó! A ver... ¡Ay, sí! Espera, que la limpio. Es, cariño, es que es un cachorrito. Tenemos que enseñarle a hacer las cosas en la calle. Venga, poco a poco, no te preocupes. Voy a por la tarta, anda. Vale. Y déjale la perrita a tu hermana, que es para las dos. Bueno. Niñas, aquí tenéis la tarta. Para Naya. Para Cuca. Y para Alice. Venga, a comer. Toma, Alice. Prueba la tarta. No, no quiero. Ya la como yo solita. Que sí, toma, pruébala. ¡Qué graciosa! Tienes bigote. Alice, cariño. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Mamá, me ha llame manchado. A ver. ¡Ay! ¿Cómo te he puesto? Naya, no le hagas estas cosas a tu hermana, hombre. Que además hoy estamos de fiesta. Sí, 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 sí. ¡Ay! ¡Ala! Come, cariño. ¡Gracias, mami! Ha sido el mejor cumpleaños del mundo mundial. De nada, cariño. Me alegro de que te haya gustado. Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy tenemos el vídeo. ¿Qué tanto me habéis pedido? Hoy es el cumpleaños de Alice. Así que espero todas vuestras felicitaciones para Alice en los comentarios. Y ahora, vamos a celebrarlo. ¡Ja! Venga, chicos. Quedaros a ver el vídeo. Comenzamos. ¡Mami! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo has decorado así la casa? Porque ya es tu cumple, cariño. ¿No te gusta Minnie Mouse? Sí, me encanta. Pues muchas felicidades. Hoy va a ser tu fiesta de Minnie Mouse. ¡Bien! ¡Yupi! ¡Gracias, mami! A ver, Alice, venga, cuéntanos. ¿Qué tal en el cole? ¿Qué tal con tus amiguitos el día de tu cumpleaños? Muy bien, mami. ¿Les gustaron las golosinas que llevaste? Sí, les encantaron. Y me encantaron cumpleaños feliz. ¡Qué bien! Me alegro. Mami, yo en el cole también muy bien, ¿eh? Ay, me alegro también, cariño. Venga, estupendo. Pues ahora, vamos a empezar a celebrar el cumpleaños. ¡Bien! Mira, Alice, cariño. Antes de empezar la fiesta, te tienes que poner este vestido que te he comprado de Minnie Mouse. Con estas orejitas. ¿Qué te parece? ¡Hola, mami! ¡Es precioso! ¡Me encanta! ¡Qué chulo! ¡Pómalo, pómalo! Venga, vamos a vestirte. ¡Oh, mami! Yo también quiero el vestido de Minnie Mouse. No, Naya, cariño. Tú no puedes. Hoy es el cumpleaños de Alice. Y tiene que ir vestida especial. Claro, Naya. Tú ya fuiste vestida de princesa en tu día. Y a mí no me dejabas vestirme de princesa. Da igual, porque yo soy mayor. Ay, Naya. Anda, no empieces. Mira, que te voy a dar una cosa que ya verás como te gusta. Mira, unas orejitas de Minnie. Para ti. Y otras para la princesa Cuca, que va a venir dentro de un rato. Para que vosotras también vayas vestidas de Minnie. ¡Oh, mami! Pero no tenemos vestido. Ya, pero hoy es el día de Alice. Venga, no empieces. Anda. Ponte las orejitas. ¡Oh! Pues vaya rollo. Naya, no te quejes. A ver, ¿qué guapas estáis, niñas? ¡Ay, pero si estáis preciosas! Vaya dos ratoncitas más guapas que tengo. Y mira, Alice, cariño. A ti te voy a pintar una naricita de ratona. Y también un poquito los labios. Pero solo hoy, porque es tu cumple, ¿vale? Vale, mami. ¡Qué guapa, cariño! Y ahora te pinto un poquito los labios. ¡Ya está mi ratoncita, Minnie! A ver, Alice. ¡Ay, estáis muy guapa! ¡Qué suerte! Gracias, Naya. En tu cumple te puedes disfrazar tú de Minnie. Ya, pero para mi cumple falta mucho otra vez. Bueno. Niñas, llámano al timbre. Yo creo que es Cuca. Bien, ha venido la princesa Cuca. Ha venido Cuca. Venga, voy a abrir. Hola, Cuca, cariño. Uy, qué cargada viene. Sí, le traigo un regalo a Alice. Hola, Alice. Muchas felicidades. Mira, te traigo este regalo. Hola. Gracias, Cuca. Qué grande. Qué ganas de abrirlo. Pues mira, cariño. Te damos ahora todos los regalitos. Sí, quiero abrir los regalos. Mira cuántos regalitos, Alice. Aquí tienes uno que te dejo, papi, antes de ir a trabajar. Luego en la noche ya le ves. Y aquí tienes un regalo que te hago yo. Súper grande. Ya lo verás, cariño. Y después de comer la tarta, te doy otro. Y mira, Naya también te tiene un regalo. Sí, mira, Alice. Yo también te tengo un regalito. Es pequeño, pero seguro que te gusta. Hola. Muchas gracias, Naya. Ay, Cuca, cariño, que me olvidaba. Que también tengo unas orejitas para ti. Para que vayas de mini. A ver cómo te quedan, porque tú ya tienes la corona puesta. Muy guapa, cariño. Venga, Alice, cariño, empezamos. Vamos a abrir los regalos, que yo te ayudo. ¿Por cuál quieres empezar? Por el de Naya. Yo lo abro. Vale, cariño, venga. Pues ábrelo tú. ¡Hola! Es una muñeca de mini, pequeñita. ¡Qué bonita! Gracias, Naya. A ver, trae el papel, cariño. Venga, ¿ahora cuál quieres abrir? Quiero abrir... El de la princesa Cuca. Ayúdame tú, mami, que es muy grande. Sí, es verdad. El de Cuca es súper grande. ¿Qué te habrá comprado? A ver, a ver. ¡Hala, otro juguete de mini! ¿Cómo sabían que te gusta? Mira, cariño, una casita. ¡Hala! ¡Qué bien! A ver... ¡Ay, qué bonita! Con una mini pequeñita. Es un supermercado, no una casita. ¡Hala, cómo mola! Mira, ¿quieres que te lo saque de la caja? Sí, mami, sácalo. Venga, pues lo saco y jugáis. Pues este es el supermercado y viene con esta llave. A ver que lo abro. ¡Guau! ¡Cómo mola! Y mira, Alice, viene con todas estas pegatinas para que lo montemos. ¿Quieres que te las ponga? Sí, mami. Venga, pues voy a montarlo. Pues ya está, chicas. Ya le he puesto las pegatinas al supermercado. Ha quedado súper chuli. Mirad cómo mola. Tiene frutería, pastelería, panadería... Todas las secciones de un supermercado. Y mirad, también tiene un montón de accesorios. Este cartelito para poner en la fachada. Aquí tenemos un montón de frutas colocadas. El carrito de la compra. Y la caja registradora. Y lo más guay, la figura de Minnie. ¡Qué guapa! Con su testita para hacer la compra. ¡Vaya regalo más chuli, princesa Cuca! Muchas gracias, cariño. De nada. Es que sabía que Alice le gustaba mucho Minnie. Y que su fiesta iba a ser de Minnie Mouse. Muchas gracias, Cuca. Me ha encantado. Y gracias, Naya, que a ti no te di un besito. De nada. Bueno, niñas. Aquí os dejo el supermercado para que luego juguéis con él. Y ahora vamos a seguir viendo regalos. Mami, el tuyo, el tuyo, que también es muy grande. Quiero ver el tuyo. Vale, cariño, venga. Pues el mío. Pues sí que es grande, ¿eh? A ver, a ver. ¿Qué te habré comprado? ¿Qué te habré comprado? ¡Ay! ¿Qué será? ¡Mira! ¡Una muñeca de Minnie! Además, es musical. ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Qué grande! ¡Sácala, sácala! Ahora la saco, cariño. Mira, vamos a probarla. ¡Hola! Soy Minnie. ¿Quedes hacer mi amigo? ¿Has visto? ¡Habla! ¡Hola! ¿Con mi barriguita? ¡Qué chuli! Sí, mami, me encanta. ¡Sácala! Ya, ya voy. ¡Cómo mola! Venga, que la saco ya. Toma, cariño. Aquí la tienes. A ver, vamos a probarla otra vez. ¡Mola un montón! ¿Te ha gustado, cariño? Sí, mucho. Venga, pues ahora la paramos. Luego jugáis con ella. Bueno, Alice, pues ya solo te queda un regalito y otro que tengo especial después de la tarta. ¡El de papi! Venga, que te lo abro yo. A ver, ¿qué es? ¿Cuántos regalos has tenido en tu cumple, eh? Sí, muchísimos. Sí, muchísimos. Estoy súper feliz. ¡Ay, una pelota! ¡Qué bonita! También de Minnie. ¡Qué raro! ¡Mira qué chuli! Pero papá te la ha regalado para que juguéis en la calle, eh. Ya sabéis que en casa no me gusta que juguéis con las pelotas. A ver cómo vota. ¡Hala, qué guay! ¡Guay! ¡Me encantan las pelotas! ¡Déjamela, Alice, por favor! ¡Déjamela! Sí, Naya, claro que te la dejo. Pero dice mamá que en la calle. Sí, sí, en la calle. Luego jugamos fuera. Vale. Bueno, niñas, pues ahora os dejo jugando con todos los regalos del cumpleaños de Alice. Y yo voy a preparar la merienda y la tarta, ¿vale? ¡Yupi! ¡Sí! Mirad, niñas, os he comprado un montón de golosinas. ¡Cuántas gozitas, eh! Os lo voy a poner en unos platitos. Y luego os aviso para que vayáis a comer. Y después, la tarta. ¡Bien! ¡Qué ricas las golosinas! Niñas, ¿qué tal lo estáis pasando? ¡Ay, qué bien! Ya veo que estáis jugando. Naya con la mini grande, Alice con la mini pequeñita y la princesa Kuka con el supermercado. ¡Genial! Pues mirad, chicas, aquí en la mesa os he preparado una pequeña merienda. Aquí tenéis todas las cositas. Snacks y golosinas. Y cuando hayáis terminado de jugar y de comer, pues comemos la tarta. Vale, mami, gracias. De nada, cariño. Venga, os dejo jugar. Vengo dentro de un ratito. Alice, jugamos a la pelota. Que no, Naya. Que ya ves que dijo mamá que solo podíamos jugar en la calle. Oh, pero que yo quiero jugar. Que no pasa nada. Que no, Naya. Pues no te preocupes, Alice. Juego yo sola. Hola. Hola, Naya. Has tirado la mesa y los platos. Ya verás, se me va a enfadar mamá. Niñas, ¿qué ha sido ese ruido? ¿Qué ha pasado? Ay, mami. He tenido un pequeño accidente con la pelota. Naya, ¿pero qué hacías jugando con la pelota? Si os dije que en casa no. Oye, es que voy sin querer. A ver, ¿qué ha pasado? La mesa. Ay. Mira, mami, se han caído las cositas. Ay, qué desastre. Toda la comida. No, ya. Ay. Hoy no te castigo porque es el cumpleaños de Alice. Ay. Voy a recoger todo, anda. Y ya os traigo la tarta. Vale. Perdona, mami. Bueno, te perdono. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos, Alice. Cumpleaños feliz. Venga, cariño. Sopla la vela. Ay, Alice. Y piensa en deseo antes. Venga, más fuerte. Bien. Venga, chicas. Que os haga una foto. Ya sabéis. Sonreís y decís patata. Patata. Bueno, Alice. Pues antes de empezar la tarta, te voy a dar tu último regalo. Mira, cariño. Un cachorrito, como el de Naya. Ay. Qué bonito, mami. Pero este es más pequeñito que el de Naya. Este sí que tenemos que tener mucho cuidado con él, ¿eh? Sí, me encanta. Ay, es precioso. No, sácalo. A ver, cariño, que lo saco de la cestita. ¿Has visto qué bonita? Es rosa y con lacitos. Sí, mami. Es preciosa. Ay, el cachorrito. Qué pequeñín. Es una perrita. Oh. ¿Cómo la vas a llamar, cariño? Minnie. La voy a llamar Minnie. Ajá. Genial. Muy apropiado para el día de hoy. Ala, pues cógelo, cariño, que es tuyo. Ay, me encanta. Qué cosita más pequeña. Ay. Es más bonita mi perrita. Barbie. Ven, Barbie. Barbie. Uy, uy, uy. Uy, que creo que a Barbie no le gusta a Minnie. A ver, cariño, vamos a ponerlas juntas. A ver qué hacen. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Pobre de mí. Entre vosotras dos y las dos perritas. Vaya jaleo. Bueno, espero que con el tiempo se quieran un poco más. Bueno, chicas, pues vosotras ahora a comer la tarta y a disfrutar del cumple. Bien. Bien. Bien, yupi. Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy tenemos el vídeo. ¿Qué tanto me habéis pedido? El cumpleaños de la bebé Nenuco. Princesa Puca. Bien. Y como veis, chicos, es la fiesta que también me habéis pedido de Soy Luna. Y además, estáis todos invitados. Así que la princesa Puca espera vuestras felicitaciones. Venga, chicos, quedaros conmigo. Comenzamos. Buenos días, Puca. Ya has llenado el despertador. Venga, despierta. Hoy es tu cumpleaños. Muchas felicidades. Sí, gracias, mami. No hay nada, cariño. Venga, levántate, que tienes que ponerte guapa, que hoy tenemos un gran día. Bien. Ay, aunque me da pereza, mami. Si estoy tan a gustito en la cama. Estoy tan calentita con mi manta de Soy Luna. Ah, bueno, Puca, como tú quieras. Si no quieres la fiesta, quédate en la cama. Sí, sí la quiero. Ya me levanto. Vale. A ver, mi amor, a desayunar. Luego te pongo guapa. Nos vamos a comer a casa de la abuela. Y por la tarde, fiesta de cumple. Bien. ¿Qué ganas tengo, mami? Van a venir mis amiguitas. Claro, cariño. Ya enviado las invitaciones para tu fiesta. Van a venir las hermanitas traviesas y su nueva hermanita, Machin Cuepa. ¡Yupi! Venga, cariño, ahora a desayunar. Aquí tienes tu vasito con la leche, un montón de cacao como a ti te gusta. ¿Y cómo es tu cumple? Te he traído un pastelito de fresa. Hola, cariño, a desayunar. Ya está, mami. Ya me he comido el pastelito y me he terminado la leche. Muy bien, mi amor. Pues ahora te pones guapa y nos vamos a casa de la abuela. Ay, mami, qué bien me lo he pasado en casa de la abuela. Qué bien, cariño, me alegro. Además, hoy que es tu cumple, estás preciosa. Hoy sí que pareces una auténtica princesita. Sí, estoy guapa. Y ahora, Cuca, te queda lo mejor. Tu fiesta de cumple. Bien. Mira, mira, mira lo que te he preparado. A ver, mami. ¡Guau! Hay un regalito. Yuppie, quiero abrirlo, mami, porfi, porfi. No, mi amor, tenemos que esperar a las invitadas. Oh, que vengan ya, que vengan ya. Pues me parece que ahí las tenemos. ¡Bien! Muchas felicidades, Cuca. Mira, aquí tengo tu regalo. ¡Hala! Pero sí es súper grande, Naya. Sí, y mira, es de Soy Luna. ¡Guau! Me encanta Soy Luna. Muchas gracias, Naya. De nada. Hola, Alice. Hola, Cuca. Muchas felicidades. Gracias. Este es tu regalo. ¡Hala! Sí, también es de Soy Luna. ¡Qué guay, mami! Mira. A ver, Alice. ¡Ay, es verdad! ¡Qué bien, cariño! Venga, luego los abrimos. Vamos a esperar que venga Machinquepa. ¡Hola, Machinquepa! ¡Qué bien que hayas venido! Además, tú salís en tu triciclo. ¡Qué mayor eres! ¿Y qué traes ahí atrás? ¿Qué es eso, Machinquepa? ¡Mira, mami! ¡Hola, Machinquepa! ¡Qué bien que has venido tú solita en el triciclo! A ver, ¿qué tienes aquí? ¡Hola! ¡Es un regalito para Cuca! ¡Toma, mi amor, que te lo ha traído Machinquepa! ¡Oh, gracias! ¡Un besito! ¡Otro regalito de Soy Luna! ¡Bien! Venga, chicas, voy a buscar la trona para Machinquepa y que empiece la fiesta. ¡Cuca, ya puedes abrir tus regalos! ¡Yuffie! ¡Uy, Cuca, cuántos regalitos! ¡Estarás contenta, eh! Venga, ¿qué te parece si empezamos con el primer regalo? ¡Yo te ayudo! Pues, cariño, aquí tienes un regalito que te hemos comprado de papillo. ¡Venga, que te ayudo a abrirlo! A ver, ¿qué será? ¡Mira, Cuca! ¡Es de Soy Luna! ¡Y es un estuche de maquillaje! ¡Guau! ¡Qué bien, mami! ¡Me encanta maquillarme! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡A ver qué cositas tiene! ¡Vale, ya voy! Pues, aquí tengo el estuche de maquillaje. Es súper bonito. De color amarillo y con un montón de emoticonos de Soy Luna. ¡Venga, que lo abro ya! A ver, ¿qué tiene dentro? ¡Guau! ¡Cuántas cositas! Sombra de ojos de un montón de colores, brillos de labios y también dos pintalabios. Y dos horquillas para el pelo. Y además, una pegatina. ¡Hola! ¡Mira a ver si te gusta, cariño! ¡Sí, mami! ¡Me encanta! ¡Péntame un poquito, porfi, porfi, píntame! ¡Vale, cariño! ¡A ver que lo probamos! Pues, a ver, a ver. Es que me gustan todos los colores. Voy a coger el pincelito. Y te voy a poner un poco de sombra de ojos de color rosa. Y después los labios. Te los pinto con el pintalabio rosa. Y por hoy ya llega, Cuca. Ya te he pintado los ojos. Y ahora te pinto los labios. ¡Qué guapa, Cuca! ¡Estás preciosa! Venga, cariño. Vamos a seguir. Muchas gracias, mami. Me ha encantado el estuche de maquillaje. Ahora ábreme este, el de Machin' Cuepa, porfi, porfi. Vale, cariño. Puede ser que tú quieras. El de Machin' Cuepa. Aquí tengo el regalo de Machin' Cuepa. Y voy a abrirlo. A ver qué te ha traído este pequeño casimerito. A ver. ¡Guau! ¡Mira, Cuca! ¡Unas gomas de Soluna! ¡Qué chuli! De color azul, también fucsias y amarillas. Y además, dos de ellas tienen un colgante con Luna. ¡Cómo molan! Te van a quedar genial en las coletitas. Oye, te puse un latito de Soluna, cariño. ¿Quieres que te pruebe una goma en la otra coletita? Sí, mami, porfi. Pónmela, pónmela. Vale, venga. A ver cómo te queda. Ya estás, cariño. Te ha quedado genial. Te ha quedado la coletita súper chula. Otro día, te las pongo en las dos coletas. Venga, dale las gracias a Machincuepa. Sí, mami, ya voy. Muchas gracias, Machincuepa. Me ha encantado. Mira qué bien me queda. Eh, queda chuli, ¿eh? Mami, yo también quiero un hermanito Casimerito. Uy, Cuca, eso está muy complicado. De momento creo que no, ¿eh? Venga, anda, cariño. Sigue abriendo los regalos. Vale. Cuca, abrí mi regalito primero, porfi. No, Cuca, abre el mío. No, el mío. El mío. ¡Ah! Chicas, que me agobiáis. Me digo el uno que otro. Venga, anda, decidid vosotras. Bueno, Cuca, pues abre el de Alice. Hoy voy a ser buena, que si no mi mamá se enfada. Alice, pues abro el tuyo. Mami, ayúdame con el de Alice. Vale, mi amor. A ver, aquí tengo el de Alice. ¿Qué será, será? ¿Qué te habrá comprado Alice? La verdad que vienen en multos muy bonitos, ¿eh? Con pegatinas de su luna. ¿Cómo saben que te gusta, Cuca? Pues a ver. A ver qué es este regalito tan guay. ¡Guau! Un conjunto de collar y pulsera, Cuca. ¡Qué chuli, mira! ¡Ah! Me encanta, mami. Es muy bonito. Sí, cielo, a mí también me gusta mucho. Mira, tiene piedritas de colores, estrellitas. ¡Qué mono! Y la pulsera tiene una foto de luna, que está guapísima. Cuca, voy a sacarlo del cartón y te lo pruebo. A ver, Cuca. ¡Guau! ¡Qué guapa! El collar te queda precioso y la pulsera también. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Muchas gracias, Alice. ¡Muah! Es súper bonito. De nada, Cuca. Bueno, Cuca, ya puedes estar contenta, ¿eh? Estás teniendo muchos regalos. Y todo es de Soy Luna. Y muy chulis. Venga, cariño, ahora el de Naya, que la pobre tuvo que esperar un ratito. Pues aquí tengo el último regalo que te ha regalado, Naya. A ver si lo abro. Hola, también es de Soy Luna. ¡Qué bien, Cuca! Es un set para ir al cole. Una libreta y un estuche. A ver qué tiene el estuche. ¡Guau! Cositas para ir a clase. A ver, a ver. Pues mira, Cuca, una goma para borrar. También una fila lápiz. A ver qué más. Por supuesto, un lápiz para escribir. Con una imagen de Luna. Y una regla. ¡Qué guay! A mí me encanta, Cuca. ¿Te gusta? Sí, es genial. Yo tengo ganas de ir al culi para entrenarlo. ¡Qué guay! Gracias, Naya. Bueno, chicas. Pues ahora que hemos visto todos los regalos de Cuca, os tengo preparada una sorpresa. Espero que os guste. Una piñata de Soy Luna con un montón de golosinas. Venga, chicas. Voy a buscar un palito para que la rompáis. Cuca, que la piñata está detrás. Ah, vale. Cuca, para, para. Que voy a ver qué le ha pasado a Alice. Alice, mi amor, te he hecho daño. No, estoy bien. No pasa nada, no pasa nada. Cuca, ten cuidado. A ver, que te llevo yo donde está la piñata. Quédate ahí, Alice. Tranquilina. A ver, Cuca, cielo. Mejor deja el palo y te quito el pañuelo. Y mira, mejor tira de las cuerdas de la piñata. No vaya a ser que tengamos un accidente. Uy, vale, mami. Mami, voy a tirar de la cuerda. Una, dos y tres. Guau, cuántas golosinas. Qué guay, mami. Sí, cariño. Venga, que las recojo y os las doy para que las comáis. Mirad, chicas. Os he puesto todas las golosinas en este bol de Soy Luna. Cuántas cositas, ¿verdad? ¿Cómo os vais a poner? Aquí os las dejo. Pero en la piñata también había bolsitas de snacks. Una de Frozen, otra de Mickey y Minnie y otra de las princesas Disney. Voy a abrir las tres bolsitas y voy a echar todas las cositas aquí en este plato para que merendéis. Ay, mirad, chicas. Son corazoncitos. Qué monos. Anda, hay un premio. A ver, ¿qué es? Una pegatina. A ver que la abro. Pues os ha tocado. Una pegatina de Mickey. Venga, chicas, coméis esos gusanitos. Y si queréis más, abrimos otra bolsa. Mmm, qué rico está. Sí, está muy rico. Sí, mi presita también. Uy, pero si Machincuapa también está comiendo un gusanito. Qué bien. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos, princesa Cuca. Cumpleaños feliz. Venga, Cuca, piensa un deseo y sopla la vela. ¡Bien! ¡Muchas felicidades! Y ahora, chicas, os voy a hacer una foto. Venga, decir patata. Patata. Muy bien. ¡Ay, qué guapas! Bueno, chicos, pues ya se ha terminado la fiesta. Espero que os haya gustado el vídeo del cumple de la bebé Nenuco, princesa Cuca. Y también todos sus regalitos. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, manita arriba. Tenéis que darle a me gusta y compartir el vídeo con vuestros amiguitos. Y si queréis ver más vídeos, suscribiros a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!